¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas una vez más a sbad.com y en este caso os voy a traer un tutorial de maquillaje en unos tonos verdosos, con marroncitos bueno, más o menos en unos tonos así cálidos y ponibles para aquellas que no sepáis cómo combinar el verde pues bueno, esta es una opción podéis subir la intensidad, bajarla, lo que queráis, ¿vale? este look perfectamente lo podéis utilizar por la noche, por la tarde-noche o incluso por la mañana, a lo mejor quitando bastante intensidad lo que es la cuenca con unos tonos marrones más sutiles porque de por sí el color verde es bastante suave pero vamos, que para gustos colores así que bueno, siempre os digo que podéis adaptar este look a los colores que más os gusten o a los productos que tenéis en casa así que bueno, espero que disfrutéis el vídeo y os dejo con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!